¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos de nuevo otro día más a mi canal. Y bueno, en el vídeo de hoy, como hace unas semanas, estuve enseñando en Instagram el iluminador que estaba usando cada día, durante toda la semana. Pues me pediste que hiciera un vídeo recopilando mi colección de todos mis iluminadores y cuáles son mis favoritos, cuáles me gustan menos y demás. Y bueno, ya os digo que no tengo tantos iluminadores, como podéis pensar. Es un producto que me gusta mucho, pero no suelo comprar muchos iluminadores, la verdad. Porque bueno, muchos de ellos me suelen gustar más en formato líquido, formato crema, y son productos que no duran tanto como los productos en polvo. Entonces realmente, pues no es un producto que me compre mucha, mucha variedad, porque eso, porque hasta que no lo gaste, pues no me compro uno nuevo. Pero bueno, no me enrollo más y paso a enseñaros todos mis iluminadores. Voy a comenzar por los que son en formato polvo, que realmente tengo menos que de formato líquido, como os decía, o crema, porque me gusta más el formato ese para los iluminadores realmente. Porque pienso que el formato líquido o formato crema, como que hace que el brillo quede más real. Bueno, de por sí el brillo, no es que sea algo natural, pero me da la sensación de que queda como más natural que si es un producto en polvo, porque es como echarte purpurina por encima. Pero si es un producto líquido o en crema, lo que hace es que queda como más natural y más sutil. Entonces, bueno, el primero que os voy a enseñar es este de dúo de NYX, que es un dúo de contouring, pero realmente, bueno, el polvo marroncito sí que es mate, pero el que es para iluminar sí que tiene un poquitito de brillo, entonces como iluminador me gusta mucho. Ahí lo tenéis, un tono, veis, con muy muy poquita purpurina, como muy natural. Entonces, pues eso, para iluminar me gusta mucho porque queda natural y bueno, con el polvo marrón para contornear, pues funciona bastante bien. Para llevar de viaje también me gusta porque realmente tenéis dos productos en uno, lo veo bastante útil, la paletita es pequeñita y es compacta, entonces para viajes me lo suelo llevar bastante. Luego paso a enseñaros este, que es el que llevo a estar ahora mismo y lo enseñé también en Instagram y le gustó mucho a la gente porque es súper bonito. Es el Multidimension, no, Extra Dimension Skin Finish Show Gold. Es de MAC, es de una colección de Navidad que salió creo que hace el año pasado o el anterior, no recuerdo exactamente. Y bueno, fijaos lo chulo que es. Si os fijáis, el glitter que tiene es totalmente rojo, es rojo directamente el glitter, entonces hace como un tono melocotón con un montón de tornasol y de tonos distintos. Es súper bonito y súper original. Y bueno, luego puesto tampoco queda demasiado exagerado, demasiado que se ve el glitter rojo, se nota como, se nota pero se nota como muy sutilmente. Entonces queda súper bonito. Me gusta mucho sobre todo para maquillajes más de noche, más recargados, bueno, he puesto un maquillaje un poquito más recargado, por eso he usado este. Pero bueno, para diario también me lo pongo a veces porque es súper chulo y me encanta. Y luego el último iluminador que tengo ya en polvo son los meteoritos de Guerlain. Yo tengo el tono 2, hay distintos tonos. Este es el 2, que es el que tiene combinado moradito y verde y bueno, es súper bonito. Es que me encanta, vamos. Lo tengo ya gastado, me da pena. Pero fijaros los tonos tan bonitos que tiene, rosita, verde, morado y esto da un efecto buena cara directamente. Bueno, lo saco en iluminadores pero realmente yo esto diría que es... Yo me lo he hecho por toda la cara directamente porque es que dan buena cara y me gusta como quedan por ponérmelos por toda la cara, no solo para iluminar en cierta zona. Entonces eso, pues le tengo mucho cariño, es uno de mis productos más más favoritos. Me encantan, dan efecto buena cara y directamente pues que los uso por toda la cara, no solo como iluminador y además huelen súper bien. Es increíble como huelen. Ahora paso a enseñaros los iluminadores líquidos y el primero que tengo que enseñaros, por supuesto, es el Multioso Touché Clat, que muchas veces también lo utilizo como iluminador porque queda, da luminosidad, pero como no tiene glitter, ni purpurina, ni brillo, ni nada, queda súper natural y súper bonito. Sobre todo me encanta para aquí justo encima del labio y para la nariz, queda súper natural y precioso. Y bueno, también lo utilizo, como digo que es multiusos, yo también lo utilizo para la zona de la ojera cuando me termino de maquillar los ojos. Bueno, yo me pongo el corrector antes y todo antes de maquillarme los ojos, pero después de maquillarme los ojos, esto lo uso para recorregirme la zona de la ojera por si ha caído un poquito de polvito o lo que sea, se corrige perfectamente con esto. Yo tengo el tono 2 y bueno, este producto en sí realmente lo venden como corrector y iluminador, es multiusos y bueno, también lo uso de iluminador muchas veces, pero sobre todo eso para retocarme el corrector o de iluminador también por la nariz y encima del labio, me encanta cómo queda, queda precioso. Así que bueno, también es uno de mis súper favoritos y bueno, es un iluminador realmente. Luego tengo también el Hyving de Benefit, que es un rosita súper bonito. Este para las que seáis de pieles claras os quedará muy bien, pero para pieles morenas no lo veo tanto porque es totalmente rosa, como veis. Y bueno, tiene eso, es perlado, es como tono perla, digamos. Y sí que se nota, se nota claramente que lleváis un iluminador puesto porque bueno, es más intenso y cubre mucho porque es como, no sé si se apreciará aquí, es como denso, entonces bueno, tenéis que echaros poquita cantidad para que no quede demasiado exagerado. Pero la verdad es que también es muy bonito y lo uso también para maquillajes así como más de noche, más recargados, maquillajes de ojos así más fuertes cuando son sobre todo tonos fríos, como el rosita pega más con tonos fríos que con tonos más cálidos. En fin, que también lo tengo desde hace muchos años y es otro de mis productos que me gusta mucho y que es básico para mí. Luego os enseño el que sin lugar a dudas es mi iluminador favorito de todos los tiempos, que es el iluminador líquido Copacabana de Nars. Este es súper bonito. Es rosa como el heavy de Benefit que os he enseñado antes, pero este tiene como más tornasol, hace como más, un brillo como más sutil y cuando lo echáis en la piel me da la sensación de que no tenéis puesto iluminador encima, sino como que el brillo sale de dentro, hace un efecto buena cara, espectacular, me encanta. Bueno, como veis es un bote enorme, es un producto caro porque bueno, aparte de que los de Nars son productos de alta gama que son caros, esto en sí me parece que es no tan, no tan un precio tan elevado, no sé si me explico, porque vienen 30 mil litros de productos y cunden muchísimo, porque esto con dos gotitas ya tenéis de sobra. Es mi iluminadora favorito sin duda, siempre los maquillajes así más especiales o a diario incluso me lo pongo porque es que me encanta. Y bueno, pues eso, también se puede utilizar si queréis para mezclar un poco con la base de maquillaje, pero yo siempre lo utilizo como iluminador, ya para último toque por aquí encima de la mejilla queda precioso. Y bueno, pues eso, mi iluminador favorito sin duda, vamos, si me tuviera que dar solo con una de la colección me quedaría con este 100% seguro. Luego tengo también este que es de Laura Geller, se llama Dewdreamer Illuminating Drops. Este como veis es súper líquido, no sé si lo apreciáis en el vídeo, pero es líquido, líquido, totalmente líquido, de hecho hay que agitarlo porque como se separa el líquido de las partículitas de purpurina antes de usarlo, pero es un tono nácar directamente el color que tiene, aquí no se verá bien en el vídeo, pero es como si fuera una perla, es tono nácar directamente, entonces tiene como tornasol un poquito morado, tiene tonos también verdes, queda muy chulo y al ser tan líquido me gusta mucho porque como es muy muy líquido, como que se extiende muy bien y se trabaja muy bien y después queda muy natural, nos da la sensación de que lo hayas puesto un iluminador encima de la piel, como por ejemplo puede pasar con el Hybin, que también es líquido, pero este como es más denso se queda como más marcado, pero este es como muy suavito, entonces pues se queda perfecto y me gusta mucho el tono que tiene, así tornasol perla, vamos, esto no nácar directamente, es entre verde, morado, chulísimo, me gusta un montón, viene con el gotero, me parece muy cómodo utilizar así porque bueno, echa una gotita, la zona que quieres iluminar después se extiende y ya está, queda perfecto, incluso con los dedos se puede extender, así que también me gusta mucho y lo uso también bastantes veces. Paso ya ahora por último a enseñaros los iluminadores en crema, el primero que tengo es este, el strobing iluminador del Iplus de Mercadona, este es un producto low cost que de verdad merece la pena, está súper bien, queda precioso, es como veis más bien dorado, pero bueno, como veis y tiene eso, un poquito de brillo y queda súper natural, este para diario me encanta usarlo porque es que además como es un producto de Mercadona que es tan barato, pues no me da pena gastarlo y lo utilizo siempre a diario. Como veis ahí, pues es un tono beige piel, pero tiene el detalle de que tiene brillito, el glitter que tiene es muy muy fino y la textura que tiene también me gusta porque se extiende muy bien, no es demasiado pegajoso y bueno, pues está muy muy bien para el precio que tiene. Y ya el último que os enseño es el Cream Color Base Pearl de MAC, que este producto está descatalogado, no entiendo por qué, porque es una maravilla. Como veis, el mío lo tengo súper gastado y bueno, es un iluminador también en crema, también es súper fácil de extender, la textura que tiene es muy suavita y muy buena, vamos, se parece bastante al de Mercadona, de hecho, la textura que tiene, tampoco es que este por ser de MAC sea una cosa que se note mucho la diferencia, la textura es más o menos parecida. Y bueno, este en concreto, como veis ahí, yo ya lo tengo súper gastado porque me encanta y lo utilizo un montón. Es color champán, es como más beige, pero muy doradito y champán, es muy buenito. Y también queda muy sutil cuando se pone, no te da la sensación de que te estés echando purpurina encima de la mejilla, queda súper bonito. Y nada más, pues esto ha sido todo. Como veis, tampoco tengo tantos iluminadores, como os decía al principio del vídeo, pero bueno, porque me gustan más en formato crema y al ser productos en crema, pues no se puede utilizar, no tienes que educar antes, entonces pues tampoco tengo muchísimos. Y bueno, pues espero que os haya gustado y si eso, si queréis ver mi colección de algún producto concreto y que os vaya explicando para qué lo uso, cuáles me gustan más, cuáles me gustan menos y demás, pues dejármelo por comentarios o por Instagram también, me podéis escribir como siempre. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo y adiós. ¡Gracias!